de los deportes. Mañana será el partido de ida de cuartos de final de la apertura dos mil veintiuno entre el Puebla y el León. Aquí las palabras de Cristian Tavo. No, no nos sentimos favoritos. Solo sentimos que que podemos hacer grandes cosas si si estamos concentrados lo nuestro. Ellos la verdad tienen una plantilla mucho más más extensa que la nuestra. Pero pero eso no no tiene nada que ver porque al final de cuentas es una serie de ciento ochenta minutos donde se definen un montón de cosas. Sí sí reconocer el buen momento que tenemos nosotros que tenimos en un crecimiento muy grande y lo tendremos que aprovechar pero no siento que sea una ventaja. Además de fútbol el Manchester United está en conversaciones con Ernesto Valverde. Esto con la idea de que sea su director técnico de manera interina por lo que resta de la temporada de concretarse el club estaría abierto a la posibilidad de que se quede más allá de la presente campaña. En el béisbol de grandes ligas el lanzador Steven Matz llegó a un acuerdo con los San Luis Cardinals. El mismo es de cuatro años y cuarenta y cuatro millones de dólares. Con otros incentivos esa cantidad podría subir a cuarenta y ocho millones. La temporada pasada con los Toronto Blue Jays Matz tuvo marca de catorce y siete con efectividad de tres punto ochenta y dos. Hasta aquí los deportes seguimos.